Estoy a ti, llena de miedo, llena de olvido y de amor Y sé que al cerrar la puerta, el mundo destirá de otro color Estoy aquí, y entre tus brazos, de cruzar el río sin temor Entre las alas de deseo, te debo dar el sueño del amor Amame, amame, que te amo ser estrella, que quiero ser tu sol Amame, amame, que no serás tu amor, que no serás tu amor Mi amor no necesita de un papel No soy la dama del silencio, que vive entre sueños de oro Amame, amame, que no serás tu amor, que no serás tu amor Amame, amame, que no serás tu amor, que no serás tu amor Amame, 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 que no serás tu amor, que no serás tu amor Amame, 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 am